¡Carmencita Quispe! ¡Y los caris de Huancabelica! Paz por un gancho chañoy, es que matiendo chañoy Paz por un gancho chañoy, pasa en esa parte chañoy Y prende que puñe agua aquí Y por un gancho chañoy, ir a trae que puñe agua aquí ¡Ay, santa, ya santa, chañoy! ¡Muy bien, perecho, no hay aquí! ¡Con sentimiento! ¡Vámonos allá escucho! ¡Qué linda canción! ¡Y ayer, de hoy, de siempre! ¡Se maná frente en que yo! 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 Paz por un gancho chañoy, ir a trae que puñe agua aquí ¡Vámonos allá por un gancho chañoy, ir a trae que puñe agua aquí ¡Andalma y un gancho chañoy, ir a trae que puñe agua aquí! ¡Andalma y un gancho chañoy, ir a trae que puñe agua aquí! ¡Ay, si, 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 si! ¡Así, así Carmencita Quispe, qué bonita solterita! ¡Qué bien canta! ¡Varaguamanga, Huerta, San Miguel, Fajardo, Vilcasuamán, Puccio! ¡Varaguamanga, Huerta, San Miguel, Fajardo! ¡Varaguamanga, Huerta, San Miguel, Fajardo, Vilcasuamán, Puccio! 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 ¡Ese violín Juancito tuyo! 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 ¡Ese violín Juancito tuyo!